¿Qué tal, eufóricos? Estamos aquí con toda la emoción y con toda la pasión para hablar de eso que nos gusta tanto, el fútbol. Y ahora nos vamos con esta sección de nuestro amigo Malek Ditun, de Bote Pronto. ¿Qué nos tienes esta semana, Malek Ditun? A ver, ¿qué les parece la Chofis Plata? No, perdón, perdón. La Chofis López. Me barrió. Sí, parecidos. Es la peor contratación de la MLS. Empezamos a partir de que con el único entrenador que le ha hecho caso y ha funcionado la Chofis es con el pelado Almeida. El pelado Almeida es el entrenador de San José. Yo creo que apostó mucho. Yo creo que metió las manos al fuego por la Chofis para llevarlo a San José porque no va a salirles barato. Y yo creo que no le va a funcionar. Si no es que es un jugador que tiene la mente perdida, que está pensando otras cosas. Y la verdad no creo que allá, bueno, no creo que Matías lo pueda recomponer allá. Pienso que sí va a ser un fracaso en la MLS, mi opinión. Ahora, ¿ustedes creen que la MLS por eso no da ese salto que le falta para poder derrotar a los equipos de la Liga MX? Porque a pesar de la infraestructura y todo lo demás, hacen muchas contrataciones que solo son, pues, por show. Mediática. De hecho, sí, realmente buscan más de medios ofensivos a delanteros. O sea, realmente no se preocupan por la defensa o los porteros. Y sí les pega mucho en los torneos internacionales. Bueno, que es con México realmente con quien se enfrenta. Pero nada por animales así, claro. Sí, y sí habría que estructurar más sus sistemas para tener mejor desempeño. Bueno, obviamente a la larga sí van a ir mejorando. Y claro que les ayuda a tener fútbol ofensivo, pero pues todo tiene que ver. Bueno, están plagados de estrellas. Sí, 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 eso sí. Ay, yo creo que también tiene que ver una cosa. Ah, bueno, ya sube. Pero a lo que voy es esto, es que están desfasados. Normalmente cuando le toca enfrentarse con los mexicanos, ellos están empezando pretemporada. También, es cierto. También. Entonces, sí, no están en el mismo nivel. O sea, tenemos que ver los que estuvieron en el mismo nivel en los dos torneos. Para ver la verdad, la diferencia entre las dos ligas, ¿no? Pero también es algo que por ellos mismos. No, y por eso lo va a ir cambiando, ¿no? Lo va a ir cambiando y todo. Está en sus manos y lo va a ir cambiando. Pero de que van creciendo, van creciendo. Desde que están creando atletas. Claro, definitivo. Están creando unos atletas ahí y por eso están exportando tanto. Están exportando, se van jóvenes y están yendo, pues ya está en el Bayern, ya está en la Juve, ya está en el Barcelona, ya está en el Chelsea. O sea, están equipos top. ¿Por qué? Porque están creando atletas jóvenes y todo y entonces se los van y no son cabros. No como aquí que, por ejemplo, el JJ Macías. Es un joven que tiene proyección y todo y lo quiere vender en un precio si rosario, ¿no? No van a gastar los equipos grandes de Europa en una promesa. No, no, no. Sí, realmente necesitan también acoplarse, como dicen, al calendario, sobre todo de los equipos de la Conmebol, que son los que realmente tienen un calendario más ad hoc a los torneos internacionales. Pero, ¿y qué importa la Conmebol? Oye, con que la hagan, no vas con lo de la CONCACAF. Bueno, sí, también. No, pero también, Maraida, o sea, también el club, el club es, o sea, realmente a México le pega ahorita el Tigres, también va iniciándose el torneo y ahorita si va a ese torneo. Bueno, pero ya va tres, cuatro jornadas. A ver, ahí ya va más o menos entrenando. Normalmente nos toca jugar cuando ya acabó el torneo. ¿Qué tal si el LLF sí hubiera ganado? Iría sin un solo juego. Sí, sin un solo juego. O sea, tiene que cambiar su calendario. Y también, bueno, a nosotros también nos lo está exigiendo la Conmebol que queremos regresar a la Libertadores. Por eso, ¿es qué es eso? O sea, de ahí. Va a cambiar muchas cosas también a partir del Mundial de Qatar. Con eso de que va a ser el Mundial en noviembre, diciembre, todas las ligas van a tener que cambiar todo su sistema y sus calendarios. Y esperemos que esté en la fecha prevista. Hablando de Qatar, ¿ustedes creen que Tigres ya debería de una vez cerrar todo y irse para allá para jugar el Mundial de Clubes? Yo digo que sería lo ideal y si no puedo eso, yo jugaría el partido que viene. Me parece contra él, es contra aquí en Micax. No me acuerdo contra quién va. De Caxa, sí. De Caxa, el jueves, sí. Yo jugaría con la Sub-20. Ya no jugaría con mi equipo titular ni arriesgando ni a una lesión ni a un contagio. Realmente ya lo metería a todos mis jugadores que venían ya de Clubes en una burbuja ya en Suazua. Y me iría a jugar con la Sub-20. No pasa nada si pierdes el partido. Y en cambio ya si tienes que ir con todo a jugar el primer partido contra los coreanos de Luzano. Y de hecho ya tienen dos lesionados, o sea, Carlos González y el Guignac. Y Guignac y también el Dientes López también está tocado. Ah, cierto. Entonces, eso es lo que decimos. Ya debía estar como que la burbuja. Ahora sí que cuidándose y para poder viajar, ¿no? Claro. Porque si se les contagian más jugadores ahorita, va a ser un caos. Y tanto que he esperado llegar a un torneo internacional de Tigres para llegar todo parchado. Y regresar al segundo medio. Y además, de algún modo, tiene fortuna. Porque, digo, si eliminan al equipo coreano, irían contra el campeón de Conmebol, no contra el de UEFA. Sí, yo creo que pueden hacerle partido. El cuadro que tiene Tigres tiene para hacerle partido, ¿no? Al que sea. Sí, bueno, a cualquiera de los Santos o al Palmeiras. Ya, al Bayern es otra cosa, ¿no? Pero, este... Bueno, el Bayern, respecto a los Santos-Palmeiras, debería. Debería. Que es el primer paso, llegar a la final, ¿no? Pero bueno, hay que empezar por el primer paso. Porque siempre decimos, vamos a llegar a la semifinal. Y de repente se nos han quedado varios equipos en la ronda. En la ronda. Perdiendo contra los asiáticos. O los africanos. O sea, solamente el Necaxa, que ha conseguido un tercer lugar contra el Real Madrid. O sea, es el máximo. Y era otro tipo de... Junterrey. Muy diferente, ¿no? Muy diferente, pero, este... Bueno, yo digo que sí, que deberían guardarlos ya todos y ya meterlos en la... Con la sub-20. Sí. Sí, sí. Es lo más conveniente. Y bueno, y nada más. Vote pronto, rapidísimo. Amenazan por ahí los grandes de Europa con formar su Superliga. Seis de la Premier, tres de España, dos de uno de Italia, dos de Alemania. Si quieren se los menciono de volada, pero... No, no, son los equipos grandes. Son los equipos grandes. Liverpool, Manchester, Manchester City. De hecho, tienen una... Tienen una organización que son los 14 grandes de Europa. Sí, 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 sí. Ellos se juntan siempre por separado y todo esto. Pero bueno, realmente es siempre un problema que han tenido y entre la UEFA y la FIFA. Y la FIFA no está dispuesta a dejar que esto pase, ¿no? Sí. Entonces, son 15. Su Superliga la pretende hacer de 20. Son 5 que se estarían moviendo. Y los otros 15, pues, los fundadores. Pero la FIFA ya emitió un comunicado. Se los pongo aquí de pronto porque tiene una implicación aquí en nuestra liga. Diciendo que cualquier jugador que juegue ese torneo, no va a poder jugar torneos internacionales. Ni de UEFA, ni de FIFA. O sea, casi, casi le están diciendo que no lo hagan. O sea, con esas cosas, mira. Pero es una lucha de poderes. Es una lucha de poderes también. Digo, los 15 tienen muchísimo poder también. Son los que levantan a la UEFA. Son los que también ganan mucho dinero. Como siempre, van a tener que conciliar. Van a tener que conciliar a ver cómo lo hacen. Difícilmente le van a poder hacer a la Superliga. Pero tendrán que encontrar una alternativa. Sí, sí. Porque son beneficios para todos esos... El beneficio económico es enorme, sí. Sí. Y de hecho, querían, ya ven, que en algún momento los equipos de España jugar algunos partidos de su liga en Estados Unidos. Sí, claro. De hecho, lo hicieron, ¿no? Y sí. Y seguramente estos de la Superliga también hubieran querido hacer eso. No, muchas cosas. Fíjate, cuando van a jugar la Supercopa de Italia, se jugó ya en China. La Supercopa España el año pasado se jugó en Arabia. En Arabia. Y este no fue por el COVID. Este no fue por el COVID, pero poderosos caballeros de un dinero, ¿no? Sí. Y bueno, nada más les mencionaba, porque en un pequeño apartado de por qué la FIFA no está de acuerdo con eso, pone que además la competitividad deportiva es muy importante. Entonces, que no solamente deben competir los equipos con poderío económico, sino los que lo ganen deportivamente. Y que el ascenso y el descenso es una parte fundamental de la competitividad del torneo. Entonces... Caché a MX. No, mala. Entonces... Pero, pero, ¿por qué? Si de todas maneras le deben echarse a la MX, no hizo nada la FIFA y el TAS tampoco le dio la razón a los tres que metieron la demanda. Pues sí, pero... Como que realmente es doble moral. Yo creo que lo que te dijeron es que es algo temporal y con eso lo... Pues lo libraron, pero... Y bueno, la MLS siempre ha manejado sin ascenso y sin descenso, pero... La MLS. Pero de alguna manera sí debería de tomarse en cuenta esto para que... Cuando ya sea conveniente... Siempre es buena la competitividad. Claro. Lo que estoy diciendo es que el descenso es un torneo aparte, es muy emocionante. Tiene que... En torno a... Porque, bueno, bueno, no sé esto, por ejemplo, esta jornada, la jornada tres, hubo partidos InfoMap, de Juanma, Puebla, el de Mazolán, este, Santos. No, no, unos partidos bastante, bastante malos. O sea, digo, ¿qué pasa? Pues no, no, porque no hay descenso, no hay porcentaje, no hay coeficiente, coeficiente, o sea... Y la Liga de Expansión, dijo la verdad, cada vez... Ah, es un muerto viviente, sí. Es un muerto, sí, es un zombie. Nació como zombie. Sí, es un zombie. Bueno. Ok. Esperemos. Pues bueno, entonces, vamos a abogar por el ascenso y el descenso. Sí, siempre lo hemos hecho. Sí, sí, ojalá que se haga en algún momento otra vez y menos extranjeros. Esas dos cosas son fundamentales para que nuestro fútbol crezca. Bueno. Vale. Continuamos, eufóricos. Compartan. Nos vamos a hablar del breakfast. Otra semana. Gracias.